Me gusta la playa, porque es bonito, me gusta la comida, porque la siento muy rica, me gusta la misa. Tengo muchas amigas en mi casa. Tengo muchas amigas en mi casa. La playa está alegre, y está jugando. Me siento tan segura. Yo no tengo miedo porque las tías me cuidan. Alegre, contenta. ¡Gracias!